El siguiente programa es apto para todo público. Canal C Y la gobernación para tomar medidas frente a la situación como va desarrollándose. Para nosotros es claro que así como tenemos que tomar medidas en salud, tenemos que también pensar en nuestra economía, en la reactivación económica de nuestro departamento. Por eso hoy seguimos en alerta roja. Hemos bajado la intensidad de solicitud de unidades de cuidados intensivos. Hoy estamos al día. Hoy no tenemos a nadie ni en la época dura. Y en eso nosotros tenemos que darle gracias a nuestro equipo de salud, a las secretarias de salud departamental y municipales, que todos han estado unidos siempre y hemos estado trabajando. Y a nadie se le ha negado una unidad de cuidados intensivos. En este momento, el hecho de no tener fila, pero estar todavía por encima del 90%, nos hace seguir en alerta roja. Pero nos da la capacidad de bajar un poco las medidas con el ánimo de que si la ciudadanía sigue cumpliendo, vamos a poder bajar aún más las restricciones y volver a esa meseta de la que hemos hablado. Entonces, nos mantenemos en alerta roja. Hoy tenemos una ocupación del 92% de unidades de cuidados intensivos. Estamos, y en eso viene trabajando la secretaria de salud departamental, reuniéndose con las diferentes disciplinas de los médicos para ir abriendo. Ustedes saben que en la época de alerta roja se cierran todas las cirugías que no tengan que ver o que no sean prioritarias. Hoy ya se está abriendo paso a paso y en eso está trabajando la secretaria de salud departamental con las diferentes médicos y las diferentes otras solicitudes que hay como cirugías plásticas, en fin. Todo lo que se requiere y no es de urgencia y que se ha suspendido. Los toques de queda a partir de mañana quedan de 12 de la noche a 5 de la mañana. Esto lo hacemos con la única medida de que nuestro sector gastronómico pueda trabajar y pueda reactivarse. Vamos a continuar haciendo tamizajes tanto en la ciudad como en los municipios del Valle del Cauca. Vamos a hacer acciones conjuntas para generar procesos de promoción. En eso solo gratitud con ustedes que nos han ayudado para que la ciudadanía entienda que, miren, cuando tomamos decisiones, cuando tomamos medidas empezamos a bajar, la curva empieza a descender. Entonces, si seguimos con el autocuidado, con conservar las medidas, cada uno en nuestras familias, vamos a seguir bajando y vamos a poder abrir más. Y por último, vamos a trabajar una comisión conjunta en la que vamos a dedicar este segundo paso, como lo hemos venido haciendo desde el año pasado, a la reactivación económica del departamento. Yo quiero que aquí continúe el alcalde de Cali, el doctor Jorge Iván. Bueno, un paso adelante. Bueno, primero, buenos días a todos por venir a este importante encuentro. Hemos tomado la decisión los alcaldes de la ciudad de Jamundí, de Palmira, de Candelaria, de Yumbo, de Dagua, bajo el liderazgo de nuestra gobernadora Clara Loura Ordán, unificar decisiones y medidas, de tal manera que sea mucho más fácil gestionarlas, administrarlas y controlarlas. Lo segundo, los comportamientos de la pandemia en nuestras ciudades son similares. Y nuestra región, la zona sur del Valle del Cauca, aporta el 80% de la caucística que tiene el departamento del Valle. En ese marco, es importante ir haciendo claridades sobre determinados aspectos. Primera claridad, nos vienen notificando a destiempo algunos de los casos identificados durante el mes de diciembre o la primera semana de enero. Queremos que la comunidad sepa que se trata de un rezago de información, que ayer fue notificado con más de 3.000 casos y que hoy nuevamente será notificado de manera amplia. Además, queremos señalar que por los indicadores que tenemos en cuanto a ocupación de unidades de cuidado intensivo y en cuanto a demanda de pacientes de unidad de cuidado intensivo, comenzamos a superar progresivamente el pico. Nosotros decimos, comenzamos a estar en la parte descendente del pico. Pero como tenemos ocupaciones por encima del 90%, nos mantenemos en alerta roja. Si esta decreciente se mantiene y trabajaremos arduamente para ello, desescalonaremos la alerta roja a futuro, esperamos en pocos días. Pero también queremos decir, solamente para complementar el esfuerzo de la señora gobernadora, de las palabras que ha dado, es que nos hemos propuesto, como región, hacer la vanguardia y hacer el modelo nacional para la vacunación contra COVID. Queremos la excelencia y queremos que cada una de las propuestas y de las estrategias y tácticas en este plan de inmunización nos posibilite ser reconocidos a nivel nacional e internacional. Nosotros queremos decirle al gobierno nacional que estamos preparados, estamos que nos vacunamos. De tal manera que queremos que esas vacunas lleguen pronto para poderlas efectivamente orientar de acuerdo a los grupos poblacionales que el ministerio ha señalado. Expresando el interés que tenemos de vacunar a nuestros maestros y maestras para normalizar la educación pública y privada. Nos parece que allí hay un tema por saldar y no podemos seguir con nuestros niños y niñas sin tener una educación, digamos, en presencialidad, aunque sea una proporción del tiempo. Y queremos decir que también hemos tomado la decisión de constituir una comisión interdisciplinaria e interinstitucional para la reactivación económica de nuestras ciudades y de nuestro territorio. Si hay algo que talle, que nos preocupa, es la reactivación económica. Y en ese sentido nosotros vamos a trabajar invitando al gobierno nacional, invitando a la empresa privada, invitando a la academia para que podamos nosotros desplegar fórmulas de reactivación económica. Por último, decirle a los ciudadanos, a la gran mayoría de los hombres y de las mujeres de este amado territorio, gracias porque ustedes han venido cumpliendo las normas de bioseguridad y por eso comenzamos a caer en el segundo pico de la pandemia. Queremos agradecerles por ese esfuerzo de aislamiento y autocuidado y queremos expresarles que eso demuestra que son hombres y mujeres que quieren la vida. Para aquellos irresponsables y desadaptados que consideran que este no es un problema, nuestras alcaldías y nuestra gobernación continuará adelantando acciones de control, colocando el comparendo y colocando la sanción ejemplar, porque no es posible, digamos, que este tipo de anomalías ocurran. Ustedes saben, tenemos ahora horario unificado, tenemos ahora una flexibilización un poquito más para los establecimientos que en la noche trabajan, pero deben de mantener el control del aforo y las medidas de bioseguridad. Gracias por escuchar. Sigue la doctora Ana María San Clemente, alcaldesa de Agua. ¿Alcaldesa, un pacito para el lado del partido? Ahí. Bueno, yo creo que lo que hemos logrado hoy como región y como área metropolitana del Valle del Cauca es muy importante porque, como lo decía el alcalde de Cali, sumamos el 80% entre estos seis municipios que hemos acordado unificar nuestras medidas, no sólo en los horarios de toque de queda, sino también en las mesas conjuntas para la reactivación económica. Estamos dispuestos a apoyar a nuestros comerciantes y le agradecemos a la doctora Clara Luz Roldán que en su gobierno ha creado un fondo como Valleín que nos permite a los municipios de sexta categoría poner un peso y ella triplicarnos esos recursos para poder llegarle a todos nuestros comerciantes en nuestros municipios. seguiremos trabajando de manera articulada todos los municipios del área metropolitana para que hayan medidas conjuntas, pero no sólo eso, sino que también haya una armonía en la comunicación hacia nuestros ciudadanos y que así mismo podamos generar estrategias de comunicación que le permita a la ciudadanía entender las medidas que hemos tomado y así mismo aportar. Porque hoy vemos que así como ha bajado la ocupación de UCI o de la demanda de UCI, pues así mismo desescalonamos nosotros las medidas y esperamos que con la ayuda de la ciudadanía podamos seguir desescalonando estas medidas. Muchas gracias. El alcalde de Jamundí, Andrés Pérez. ¿Hasta cuándo van estas medidas en estos municipios y también si unificaron los pico y cero? Gracias. Las medidas se unificaron, tanto de pico y cédula como toque de queda y van hasta el 15 de febrero. Por eso es importante lo que manifestó el alcalde Jorge Iván. Se crea una mesa interinstitucional con los distintos municipios para abordar el seguimiento a cómo evolucionan las medidas y dentro de esa mesa tres estrategias importantes. La primera, vamos a aunar esfuerzos para tener una comunicación mucho más asertiva desde las distintas oficinas de comunicaciones y que la comunidad tenga información de primera mano, de calidad y que no genere desinformación. Lo segundo y que lo venimos haciendo desde el año pasado y vamos a profundizar la cooperación con relación a compartir información para identificar casos críticos. Tenemos que salvar vidas, tenemos que hacer que no tengamos casos críticos que se conviertan en fallecidos. Esa va a ser una de las grandes apuestas que vamos a lograr con relación a compartir información de calidad que permita reducir las muertes. Y tercero, vamos a generar en mesa a mesa herramientas y estratégicas para anticiparnos a un posible tercer pico que se puede dar entre marzo y abril y no tener que tener medidas muy drásticas en esos meses. Entonces, estas estrategias que vamos a diseñar en esta mesa que se viene haciendo desde el año pasado y que se van a fortalecer en el marco de estas actividades conjuntas, de este comunicado que logra varios objetivos y lo primero es unificar medidas para que la comunidad esté mucho más clara con relación a si se puede mover, no se puede mover, y los pico y cédula. Bueno, el alcalde de Palmira, el doctor Oscar Escobar. Sí, es una estructura de la mesa que me hagan ustedes. Cada uno de los estamos en la mesa para responder. La ley seca, ¿qué va a pasar acá para poder tomar trago? Pero vamos a ver, doctor, ¿cómo va a quedar eso en su municipio? Mire, recordemos que lo que está prohibido absolutamente es el consumo de licor en espacio público. Eso nunca ha estado permitido en toda la pandemia. En cada uno de nuestros municipios tenemos y estamos aquí de forma conjunta actuando con planes piloto de su momento, que fueron piloto en agosto, en septiembre, pero que ya han probado resultados y en ese sentido en los establecimientos sí se puede consumir cumpliendo con el aforo y la bioseguridad y demás. De igual forma, el domicilio, digamos, eso está permitido. Lo que no está permitido es el consumo en espacio público, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo en eso. Mire, yo voy a arrancar muy breve para darles malas noticias y buenas noticias. Las malas noticias es que en enero en Palmira fallecieron más de un centenar de personas por COVID. Eso es el mismo número de personas que fallecen todo el año pasado en Palmira por muertes violentas. Así que es una realidad trágica. Las malas noticias son que tuvimos dos fines de semana completos de toque de queda y un toque de queda nocturno desde las ocho de la noche todo el mes, lo cual sin duda implicó malas noticias para la reactivación económica, para el sector gastronómico y para los barrios. Las buenas noticias es que hemos unificado medidas, como ya lo ha dicho la señora gobernadora, toque de queda y pico y cédula para que las reglas de juego sean las mismas en todos los municipios. Las buenas noticias es que estamos listos para arrancar con los planes de vacunación. Yo creería que el Valle del Cauca es el único departamento que puede darse el lujo de decir que tenemos gracias a la cooperación con el sector privado y académico cinco ultracongeladores listos para recibir las vacunas que requieren congelación. Las buenas noticias es que también con el apoyo de la gobernación del Valle, con el programa Valleín, por lo menos en Palmira, tenemos una subcuenta específica para apoyar la reactivación del sector de la noche. Dígase, restaurantes y bares, y vamos a tener unos recursos específicos destinados a esa reactivación. Las buenas noticias es que efectivamente empezamos a ver cómo esa realidad muy dura de la segunda ola del COVID, pues está empezando a ceder gradualmente, pero gradualmente. Y por eso no se puede levantar la alerta roja en salud, ¿sí? Pero sí flexibilizamos un poquito las medidas con los respectivos controles para que los comercios y la ciudadanía sigan cumpliendo las medidas, ¿sí? No, bajo ninguna circunstancia, nos podemos confiar. Lo más probable es que como el mundo ha tenido una tercera ola, lo más probable es que se venga una tercera ola para el Valle del Cauca y para Colombia, y desde ya en estas mesas de trabajo que estamos organizando, nos estamos preparando para que esa situación no se vuelva a llevar tantas vidas y podamos reducir la mortalidad, que es lo que sin duda más nos afecta a todos. Muchas gracias. ¿Cuál es el doctor? Buenos días a todos. Lo importante es que, mire, ya se dio que todo ese esfuerzo que hicimos de las restricciones, todo lo que se generó en la movilidad en días pasados ya empezó a dar un balance positivo. Pero es para decirle a la gente que no es el momento de relajarnos, es que ustedes nos ayuden a que la gente tiene que seguir en conciencia que tenemos que seguir cuidándonos. Que hemos tomado acciones para poder reactivar más todavía la economía, porque es claro, sí, la salud, pero también la economía necesitamos reactivar, y por eso las decisiones, por eso hemos tomado unificar esos criterios, todas esas decisiones, para que nuestra comunidad en el Valle del Cauca se sienta que nosotros queremos hacer acciones de cuidar la vida, pero también reactivar la economía. Decirle que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir comprometidos en seguirnos reuniendo para que esas decisiones que hemos tomado hoy se puedan hacer cumplir y que se puedan de verdad desarrollar en buena forma, en beneficio de toda nuestra comunidad en el Valle del Cauca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, y pues yo creo que llevan dos buenos temas para sus medios de comunicación. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera, córrela con comodidad, fábrica de calzado Rómulo, más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Esencial como el agua, la energía y la conectividad, son los momentos que nos acercan a lo que más queremos, lo que nos hace valorar lo que tenemos, y todo lo que en esencia significa calidad de vida. En Cali, valoramos lo esencial. La Sultana, bloques, ladrillos y acabados cerámicos, nuevos puntos de venta, Autopista Sur 4650, donde encontrará bloquelones, adoquines, calados y tejas. Contáctenos en el 513-4619. La Sultana, su mejor opción para construir. Los colombianos son como mi café. ¡Águila roja! Unos oscuros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reír en su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. ¡Colombia! Tomémonos un tinto. ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Águila roja! Tomémonos un tinto. ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Café Águila Roja! Está viendo Canal C, el canal de Cali para el mundo. Canal C, más cerca de ustedes. El alto número de casos reportados hoy en la ciudad de Cali, principalmente se debe a esa cantidad de casos que se tenían represados en la ciudad. Recordemos que la semana pasada anunciábamos que teníamos más de 6.000 casos represados y que fueron siendo notificados paulatinamente. Hoy, el Instituto Nacional de Salud tomó la decisión de reportar todos los casos, independientemente si estaban registrados o no, en las fuentes de C, vigila en las fuentes de SIS muestras de tal manera que quieren ponerse al día con los casos, así no estén notificados en las fuentes iniciales o así no hayan sido notificados por las IPS. Por esta razón, hoy tenemos en la ciudad de Cali un alto número de casos. Estamos diseñando y estamos calculando la curva epidémica y el nuevo número efectivo de reproducción también para verificar si se afecta o no. Lo más seguro es que no se vea afectado porque estos casos son diagnosticados o fueron diagnosticados principalmente en las dos primeras semanas de enero. Hoy, el objetivo de la reunión es primero presentar el plan estratégico de vacunación en Cali, que se llama Nos vacunamos por la vida. Y una vez socializado el plan, se solicitó a las IPS tener listo ya su micro planeación para iniciar la vacunación del talento humano de primera línea, donde se comprometieron a que cada entidad con trabajadores de la salud de primera línea van a tener un equipo vacunador de tal manera que ellos sean los que vacunen a su propio talento humano, a su propio personal, encargado de esta manera de cumplir con las metas con la mayor oportunidad posible. Nos fue muy bien en esta reunión una aceptación total y también vamos a solicitar a la Secretaría Departamental habilitación transitoria de zonas de vacunación o de áreas de vacunación para las IPS que no cuentan o que no están habilitadas en el momento con estas zonas. En un pequeño ecosistema rico en flora y fauna que hacen que la ciudad se vea un poco más viva. Los humedales son ese espacio pequeño que rescatamos de la ciudad, que hace parte de la naturaleza y pues que es muy bella y embellece la ciudad. Los humedales son ecosistemas muy importantes para la vida, son refugios de biodiversidad, aportan a capturar esas partículas contaminantes de CO2. Son espacios que nos permiten de manera natural hacer la regulación hídrica que tiene el territorio, evitar las inundaciones. Bueno, primero que todo desde la Secretaría de Movilidad lamentamos el fallecimiento de nuestros tres compañeros agentes de tránsito que durante los dos meses anteriores han fallecido víctimas de complicaciones relacionadas con COVID-19. Igualmente extendemos nuestras condolencias a sus familiares, compañeros de trabajo y amigos cercanos. Respecto a estos tres casos, tuvimos un acompañamiento desde el momento en que se presenta la notificación en los dos primeros casos por parte del personal, los cuales pues identifican unos síntomas relacionados o que podrían ser relacionados con COVID-19. Este primer caso ocurre a principios de diciembre. La persona inmediatamente entra en aislamiento y entra con... y entra en un cerco epidemiológico todos sus familiares y las personas que tuvieron contacto cercano con él, incluyendo sus compañeros de trabajo. Por complicaciones, posteriormente fallece en una unidad de cuidado intensivo. El segundo caso igualmente reporta síntomas de gripe, se retira del servicio y dos semanas después es reportado su ingreso a una unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, en ese momento aún no era claro el contagio por COVID-19. Esta persona igualmente pues fallece por complicaciones. Y el caso de la semana pasada es un agente de tránsito que por comorbilidades se encontraba en aislamiento desde el mes de octubre, presenta un contagio y entra a un estado donde pues la gravedad de sus... las complicaciones relacionadas pues lo llevan a fallecer. Esos son los tres casos que tenemos ocurridos. Este último pues como lo acabo de indicar pues se encontraba en aislamiento dadas unas comorbilidades identificadas previamente desde el mes de octubre. Ya pues continuamos con nuestros cercos epidemiológicos y con todas nuestras distintas funciones y tareas relacionadas dentro de nuestro programa de prevención y de nuestros protocolos establecidos desde el principio de esta emergencia sanitaria para talquí. Bueno, durante el año 2020 se hicieron dos grandes recepciones de elementos de bioseguridad, los cuales fueron posteriormente distribuidos. Igualmente tuvimos varias donaciones por parte de empresas privadas relacionadas con elementos de bioseguridad, los cuales también se distribuyeron. Y pues en estos momentos lo que hemos hecho es llevar a cabo una reunión con el grupo de supervisores de agentes de tránsito, recopilar sus recomendaciones y sus observaciones respecto a qué consideran ellos que son las medidas que debemos reforzar y el tipo de material que están solicitando que se refuerce también en la entrega de elementos de bioseguridad. Una de sus principales preocupaciones es tener la capacidad de poder hacer pruebas de una manera constante. Durante estos meses en que hemos estado en esta emergencia, se han realizado cuatro jornadas de pruebas al interior de la Secretaría de Movilidad. La última de ellas fue la semana pasada en la cual se lograron identificar tres casos de personal de la Secretaría que se encontraba asintomático, los cuales fueron puestos inmediatamente en aislamiento y se inició el cerco epidemiológico de cada una de estas personas. Continuaremos con esas jornadas orientadas a los agentes de tránsito. Empezando desde el día de mañana, hemos estado en coordinación con la Secretaría de Salud, así como con el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, para llevar a cabo estas jornadas de tamizaje, buscar la manera de poder garantizar un acceso mucho más frecuente y rápido para que los agentes de tránsito puedan tener estas pruebas de una manera mucho más ágil. E igualmente han solicitado un apoyo psicosocial, puesto que algunos de ellos han perdido compañeros cuya relación laboral y de amistad data de muchos años y han solicitado ese apoyo y estamos haciendo las gestiones correspondientes para poder brindarles ese requerimiento. Bajo la Constitución colombiana y ante la Biblia, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tomó juramento a la nueva Secretaría de Desarrollo Económico y nueva directora del DACMA. De esta forma, el mandatario distrital oxigena a su equipo de gobierno en aras de afianzar acciones encaminadas a estar unidos por la vida, reconociendo la labor y el compromiso de las mujeres al frente de las oportunidades de bienestar para la amada Cali. Buscamos que haya un papel protagónico y de liderazgo desde la mujer por sus capacidades, por su talento. Es un esfuerzo que reivindica el papel de la mujer en la ciudad de Cali. Al frente del Desarrollo Económico de Cali comienza Labores María Fernanda Santa, profesional en ciencia política egresada de la Universidad Javeriana con énfasis en relaciones internacionales y especializada en Derecho de Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes. Tenemos que articular no solamente la reactivación económica, sino estar en el contexto en que tenemos ahora de la pandemia. Tenemos que estar unidos. Yo invito a todos los gremios, a todos los actores locales, para que juntos de verdad y unidos por la reactivación económica saquemos esta ciudad adelante este año. Entre tanto, la ingeniera sanitaria de la Universidad del Valle, con posgrado en Gerencia Ambiental de la ICESI, Francis Restrepo Aparicio, empieza a orientar las tareas y esfuerzos del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DACMA. Dinamizar los procesos misionales de la institución con miras al cumplimiento de las metas de nuestro plan de desarrollo y de igual forma dinamizar todo lo que son los procesos o los proyectos estratégicos o movilizadores que se propuso este gobierno. Bueno, quiero felicitar de verdad a la alcaldía de Santiago de Cali con esa propuesta de Cali Ciudad Deportiva. Una propuesta innovadora, transversal, donde quieren de verdad impulsar la economía de la región. Quiero felicitar al señor alcalde, a Carlos Diago, su secretario de Deporte, por esta gran iniciativa y que cuenten con todo el apoyo, todo el respaldo desde el gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte. Es la primera vez que escucho una propuesta tan interesante, tan novedosa por parte de la Secretaría del Deporte que preside Carlos Diago. Esto es novedoso, remuncionario para el deporte colombiano e incluso para el deporte del mundo. Está pensando no solamente en satisfacer las necesidades de los deportistas, sino también pensando que el deporte puede ser una máquina de transformación social y económica. De verdad que el tema de la zona franca me ha dejado gratamente sorprendido positivamente. Queremos contarle a la ciudadanía y a los conductores y los propietarios de vehículos que para adelantar trámites ante la Secretaría de Movilidad deben contar con el formulario único respectivo, tomar las improntas, asimismo contar con el contrato de compra-venta suscrito entre las partes, que el vehículo se encuentre a paz y salvo de infracciones, que las dos partes, vendedor y comprador, se encuentren registrados ante el RUNS, que el SOAT se encuentre vigente y que la revisión técnico-mecánica en aquellos años que lo requiera se encuentre también al día. Que los impuestos ante la Gobernación del Valle del Cauca o el Departamento respectivo esté a paz y salvo y en los casos que se requiera que cuente con el poder respectivo para que otra persona o un tercero pueda adelantar estos trámites. Los niños se sienten más seguros y con la autoestima bien elevado porque ya tienen una pista más segura, es una pista que para ellos es algo novedoso, que no lo tenían y ahora lo tienen y se sienten dueños absolutos de su pista. ¿Por qué? Ya no sienten el peligro de que se ha estorbado por un perro, que salga hacia la calle porque no están en una pista, sino que ya están en una pista que tiene toda su seguridad, tiene sus paréntesis de seguridad, no tienen peligro que a nadie les estorbe del entrenamiento porque ya están ellos libres aparte de todo peligro. La pista se va a hacer, la pista se va a hacer, cuando ya vivieron en el 2019 que me llamaron para la auditoría que hicieron ahí en la policía, a mí me dio mucha emoción y cuando ya vi que estaban en la construcción fue mucha emoción y ahora que ya es un hecho, que Dios los bendiga. Hemos hecho nuestra última auditoría visible con la comunidad de la Comuna 14, en el barrio Puertas del Sol, donde hemos entregado una obra de patinaje que tuvo una inversión de 666 mil. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Esencial como el agua, la energía y la conectividad son los momentos que nos acercan a lo que más queremos, lo que nos hace valorar lo que tenemos y todo lo que en esencia significa calidad de vida. En Cali, valoramos lo esencial. La Sultana. Bloques, ladrillos y acabados cerámicos. Nuevos puntos de venta. Autopista Sur 4650. Donde encontrará bloquelones, adoquines, calados y tejas. Contáctenos en el 513-4619. La Sultana. Su mejor opción para construir. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Como oscuros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reír en su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Está viendo Canal C. El canal de Cali para el mundo. Canal C. Más cerca de usted. Buenas tardes. La gobernadora Clara Luz Roldán González ofreció una rueda de prensa con los alcaldes de la área metropolitana de Cali. Nilsson Romo, ¿cuáles fueron las medidas que se adoptaron para contrarrestar la transmisión del COVID-19 en el departamento? Así es, Cate, con el liderazgo de la gobernadora Clara Luz Roldán, el toque de queda será unificado para los municipios de Cali, Palmira, Jamondí, Yumbo, Candelaria y Dagua. Además, la mandataria de los Vallecaucanos anunció que la alerta roja, a pesar de la disminución de la ocupación de las camas UCI, se mantiene en toda la región. Hoy seguimos en alerta roja. Hemos bajado la intensidad de solicitud de unidades de cuidados intensivos. Hoy estamos al día. En este momento, el hecho de no tener fila, pero estar todavía por encima del 90%, nos hace seguir en alerta roja. Los toques de queda a partir de mañana quedan de 12 de la noche a 5 de la mañana. Esto lo hacemos con la única medida de que nuestro sector gastronómico pueda trabajar y pueda reactivarse. La medida que era hasta el 15 de febrero se toman estos municipios porque en ellos se concentra el 80% de los casos positivos de COVID-19. Así lo anunció el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Bajo el liderazgo de nuestra gobernadora Clara Loura Ordán unificar decisiones y medidas de tal manera que sea mucho más fácil gestionarlas, administrarlas y controlarlas. Lo segundo, los comportamientos de la pandemia en nuestras ciudades son similares y nuestra región, la zona sur del Valle del Cauca aporta el 80% de la causística que tiene el departamento del Valle. El decreto que saldrán las próximas horas también unificó para estos seis municipios el pico y cédula. Esa es toda la información. Continúa este Cate con más Conectados con el Valle. Gracias, Nilsson, por la información y continuamos con más noticias aquí en Conectados con el Valle. La secretaria departamental de Salud, María Cristina Lesmes, sostuvo que las clases en la modalidad de alternancia para el calendario académico 2021 son viables en el departamento y ya un porcentaje importante de las instituciones educativas cuentan con los elementos para garantizar los protocolos de bioseguridad. La experiencia que tenemos, los niños son mucho más juiciosos que los adultos. A los jardines infantiles de Cali que ya empezaron les ha ido muy bien. No hemos tenido ningún caso ni ningún contagio. Lo que se requiere es mantener las medidas de bioseguridad. Los diferentes comités de alternancia de los que hacen parte las secretarias de Educación y Salud departamental junto a los alcaldes de los 34 municipios no certificados y rectores encontraron que es posible iniciar las clases en esta modalidad en algunas sedes educativas. Los niños han llevado la peor parte de la pandemia. Los niños han estado restringidos del deporte, de la alegría, del compartir, de su escuela, de sus profesores. Han tenido que aprender a estudiar de otra forma y ya es el momento de empezar a soltar. Habíamos previsto que la alternancia empezara el 1 de febrero y las condiciones están dadas para ello. Sostuvo además la secretaria de Salud que los docentes mayores de 60 años pueden laborar guardando las medidas de bioseguridad y protección personal. Muy importante tener su chequeo médico, garantizar que sus enfermedades crónicas están controladas, pero la vida laboral hay que recuperarla. Por su parte, los docentes mayores de 70 años deberán seguir con trabajo en casa. Importantes avances en materia ambiental para el desarrollo del proyecto Vial Mulaloblo-Lobo-Guerrero fueron planteados en la mesa técnica de seguimiento de los proyectos estratégicos de infraestructura del Valle del Cauca, convocada por la gobernadora Clara Luz Roldán con el bloque de congresistas de la región. Hemos conocido como el proyecto Mulaloblo-Guerrero que ha tenido unas dificultades en temas ambientales hoy, gracias a este esfuerzo conjunto, se tiene una ruta clara de intervención en donde se espera hacia el mes de abril-mayo tener lo correspondiente a los estudios ambientales. En la mesa técnica en donde participaron personal directivo y técnico de los Ministerios de Transporte, Hacienda y Ambiente, el INVIAS, la ANI, el ANLA, la CBC y representantes del sector empresarial y los municipios, se informó que se espera que antes del segundo semestre de 2021 se pueda superar los temas ambientales de la obra. Y podamos estar pensando que en el primer semestre de este año se pueda tener el visto bueno ambiental para que en el segundo semestre del 2021 puedan iniciar la etapa de preconstrucción y construcción de este proyecto tan importante para el Valle del Cauca y el país. Mulaló Lobo Guerrero es un proyecto vial 4G fundamental para el comercio exterior que se mueve desde Cali y el suroccidente del país hacia el puerto de Buenaventura. Con un buen trago inicia este año en venta de aguardiente la industria de licores del Valle que cerró el 2020 sin pérdidas con equilibrio financiero y un cumplimiento del más del 100% en la colocación de aguardiente en un año tan complejo por la pandemia reconocieron en junta directiva el gerente de la entidad y la gobernadora Clara Lurroldán. Tenemos que felicitarnos mutuamente y darle gracias a Dios por haber cumplido al 102% yo creo que de las únicas empresas del Valle del Cauca que puede decir que en una época de pandemia cumplió. En el mes de enero tenemos ventas muy importantes en el mes de enero estamos llegando casi a los 200 entre los 270 a 300 mil unidades vendidas en el mes de enero efectivas o sea que pienso que ya estamos en una curva ascendente y es muy positivo para todos. La Asociación Colombiana de Industrias Licoreras ASIL calificó también a la ILB como una de las empresas más eficientes en la venta de aguardiente considerando que mientras por efecto de la pandemia el mercado nacional de licores tuvo una caída del 43% el último año con respecto al 2019 la licorera del Valle bajó solo un 13% y no dejó pérdidas. La Gobernación del Valle del Cauca le invita a pagar el impuesto de su vehículo de la vigencia 2021 dentro de las fechas estipuladas para evitar sanciones e intereses. Carros con rangos de placa del 000 a 333 fecha límite de pago 30 de abril del 334 a 666 fecha límite 31 de mayo del 667 al 999 fecha límite 30 de junio para motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos fecha límite 30 de junio recuerde que puede hacer su liquidación y pago a través de www.vehículosvalle.com.co gobernación del Valle del Cauca recuerde ingresar a nuestra página web www.valledelcauca.gov.co y conéctate hoy a las 9 de la noche por nuestro canal regional telepacífico con la urgencia toda la noche 2021 a las 9 de la noche a las 10 de la noche pinchándole placa Ministro de Salud Fernando Ruiz realiza simulacro de la ruta de vacunación contra el COVID-19 Ministro de Salud Fernando Ruiz ministro informado que es donde manifestamos que se informó ante el procedimiento ahora nos dirigimos por favor me acompaña el consultorio de vacunación que entonces se va a realizar el procedimiento es la compañera encargada acá de este aticio mucho gusto represento al señor Fernando sienta vamos a proceder a conocer la vacunación en el seguro y el lavado de las manos vamos a proceder recuerde que le vamos a aplicar dos tofis hoy aplicamos una dentro de un día usted debe vivir muy curioso en la segunda dos adelante por favor va a estar en este servicio durante 15 o 30 minutos si presenta alguna molestia si presenta alergia si presenta dificultad respiratoria me está informando que se le da informe al médico el médico respectivamente le hace la revisión para ver cómo se encuentra después de estos 15 o 30 minutos si pasamos a la Nespa para que le hagan la respectiva entrega la situación buenos días gracias buenos días aquí le van a hacer el evento le van a hacer el camino y le van a hacer la situación buenos días señor Fernando como este se llama el centro de ingreso al sistema PAYWEB este es el sistema que es donde se consumía toda la parte de vacunación la vacuna el nombre y toda la parte de vacunación en la parte de abajo debe tocar la fecha de la próxima cita de todo en el 21 día salio que corresponde el 19 de febrero igualmente vamos a estar llamando para programar la situación gobierno nacional explica proceso de postulación para la vacunación contra el COVID-19 a través del aplicativo web Mi Vacuna en el marco de la implementación del plan nacional de vacunación contra el COVID-19 el ministerio de salud y protección social pone a disposición el aplicativo web Mi Vacuna al cual podrás acceder en mivacuna.cispro.gov.co aquí podrás consultar la etapa de vacunación de acuerdo con los diferentes criterios establecidos en el plan nacional esto incluye los criterios de priorización así como conocer la etapa en la cual te encuentras descargar el consentimiento informado y además en caso de considerar que eres parte de la población priorizada podrás postularte cuando inicie la vacunación podrás consultar el lugar fecha y hora programada de agendamiento para la aplicación de la vacuna para consultar tu etapa de priorización debes tener a la mano tu documento de identificación en el aplicativo tendrás que digitar el tipo de documento el número y la fecha de expedición de este para poder ingresar si los datos son correctos mi vacuna te pedirá el sitio de residencia departamento y municipio antes de mostrar la etapa de priorización recuerda que en este momento solamente se encuentran priorizadas las personas de la etapa 1 es decir población de 80 y más años así como la primera línea del talento humano en salud y la etapa 2 que corresponde a población entre 60 y 79 años y el resto del talento humano en salud si eres parte del personal de la salud podrás consultar tu priorización a partir del 5 de febrero de 2021 luego de estos pasos mi vacuna te mostrará la etapa de priorización y si consideras que debes estar en otra etapa podrás postularte a través de la opción me postulo para la postulación la página pedirá fecha de nacimiento los datos de contacto y de acuerdo con la etapa deberás responder las preguntas de criterios de priorización posteriormente mi vacuna simulará la etapa de priorización de acuerdo con los criterios que se suministraron e indicará a qué entidad dirigirse en caso de no estar considerado en alguno de los criterios la organización panamericana de la salud destaca el programa nacional de vacunación lo que esto significa para todo el mundo es la necesidad de mantener las medidas que sabemos son efectivas para proteger las personas y disminuir la transmisión el uso de cubrebocas la distancia física lavado de manos evitar aglomeración eso no puede dejar de seguir porque desafortunadamente va a tomar tiempo hasta que la vacuna produzca este efecto en la población la cantidad de vacunas son limitadas entonces hasta terminar con esos grupos prioritarios y empezar una vacunación masiva va a tomar algunos meses hasta que la producción no sea tan limitada como está ahora por eso es importante combinar la vacuna para salvar vidas y las medidas de protección para todos para que se pueda tener el virus bajo control Instituto Nacional de Salud asegura que no hay indicios de que Sepa Brasilera sea más letal definitivamente no hay indicios de que sea más letal hemos encontrado hasta este momento tres personas una de Brasil dos de Colombia que tienen ese linaje variante P1 y por eso se tomaron medidas desde el fin de semana pasado con el cierre de vuelos desde Brasil desde Leticia las medidas locales y el llamado a la comunidad en Leticia para asegurar el uso permanente de tapabocas no producir aglomeraciones no tener cercanía física mantener al menos dos metros de distancia porque la cepa sigue o linaje o variante como es un nombre correcto sigue transmisiéndose de la misma manera o sea no cambia para nada la manera en que se transmite y por eso las medidas siguen siendo las mismas inició instalación de domos de aislamiento epidemiológico creados por el Ministerio de Ciencias las primeras unidades fueron instaladas en Villavicencio y hacen parte de un proyecto que busca distribuir por varias regiones del país estos domos estructuras neumáticas infladas con aire que fueron diseñadas dentro de la estrategia MinCienciaTon a la que fueron convocadas universidades y científicos nacionales para que presentaran proyectos que pudieran ser puestos al servicio de las necesidades y retos que trajo la pandemia la MinCienciaTon fue una estrategia que se creó con el ánimo de que el conocimiento que producimos en el país se convierta también en bienes y servicios no podemos dejar que el conocimiento se quede a nivel de prototipos que no le prestan servicio a la sociedad previo a la entrada en funcionamiento las unidades de aislamiento epidemiológico portátiles fueron revisadas y avaladas por el equipo científico y epidemiológico del Ministerio de Salud que determinó que servirán como soporte en momentos de colapso hospitalario y para la atención de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 sin que eso implique que vayan a suplir los servicios de urgencias convencionales es un domo que puede tener muchísimas aplicaciones un domo que en este momento está en su fras de funcionalidad pero que en el marco de la pandemia nos pueden servir para las tareas que tenemos de vacunación bien sea para la vacunación misma o para la observación de los pacientes las unidades de aislamiento diseñadas por la Universidad de la Salle con inversión del Ministerio de Ciencia por mil veintitrés millones de pesos serán en principio instaladas en los departamentos de Cauca Valle del Cauca Magdalena y Guaviare y otras serán entregadas al Instituto Nacional Penitenciario INPEC cada unidad se compone de nueve domos en el primero el equipo médico dispone sus elementos de bioprotección y equipo de desinfección los ocho domos adicionales tienen capacidad para dos pacientes cada uno donde podrán ser tratados de manera aislada su vida útil está proyectada a quince años Ministro